En la Biblia, encontramos a tres personas que nunca murieron, y la primera de ellas es Elías. Durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, Dios llamó a Elías para ser su profeta. En ese tiempo, el rey Ahab gobernaba con malicia e idolatría, lo que causaba sufrimiento y mala gobernanza en la nación. Sin embargo, Elías era un profeta valiente que se mantuvo firme en la verdad y se enfrentó al poder político sin ser influenciado por él. Aunque no se le dedica un libro específico en la Biblia, su encuentro con los profetas de Baal en el monte Carmelo lo hizo famoso. Elías provenía de Tisbé, en Galaad, ubicado en la región de Transjordania. Su vida y sus hazañas ocupan más espacio en los libros de los reyes que muchos de los reyes mismos. Su liderazgo y coraje representaban un tipo diferente de dominio, ya que no tenía conexiones con el establecimiento político ni la familia real. Era un instrumento de Dios, llamado a cumplir una misión única y divina. Dios informó a Elías de su inminente partida sin muerte. Aunque no se revela cómo ni cuando ocurrió exactamente, el contexto deja claro que Dios le hizo saber a Elías que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Esta revelación también fue compartida con los hijos de los profetas y con Eliseo, su fiel amigo y sucesor divinamente elegido, como lo encontramos en 2 Reyes 2, 1, 12. Eliseo fue testigo cercano. Cuando llegó el momento en que el Señor llevaría a Elías al cielo en un torbellino o, en un instante ventoso, Elías y Eliseo se encontraban en camino desde Gilgel. Este era el último día de Elías en la tierra, y estaba a punto de ser llevado de manera sorprendente a la presencia de Dios. Dios le había revelado a Elías no sólo que esto sucedería, sino también cómo y dónde sucedería. Por lo tanto, Elías se movía rápidamente hacia el Jordán, el lugar designado para este asombroso evento. La narrativa nos muestra cómo Elías y Eliseo se detuvieron en tres lugares diferentes, Betel, Jericó y finalmente, el Jordán. En cada parada, Elías le pidió a Eliseo que se quedara, pero Eliseo se negó rotundamente a abandonar a su maestro. Los hijos de los profetas en cada lugar también mencionaron que el Señor llevaría a Elías ese día, y Eliseo reconoció este hecho sin perder su determinación. Gilgel fue el punto de partida, un lugar significativo en la historia bíblica donde los hijos de Israel acamparon antes de cruzar el Jordán hacia Canaán. Luego, el destino siguiente fue Betel, conocido como Casa de Dios, un lugar de oración y encuentro con lo divino. Finalmente, llegaron al Jordán, un lugar simbólico no sólo de muerte física sino también de muerte del ego y rendición completa a la voluntad de Dios. Aunque parecía que Elías intentaba alejar a Eliseo desde Gilgel, es probable que estuviera poniendo a prueba a su cercano compañero, quien sería su sucesor. La escena cambió de repente al llegar al Jordán, donde ocurrió un evento milagroso. Dios mostró su poder dividiendo las aguas del Jordán, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran a pie en tierra seca. La historia nos muestra la asombrosa partida de Elías, llevado al cielo en ese momento sorprendente. Eliseo, testigo de este evento, gritó en duelo y luego tomó el manto de Elías, simbolizando que ahora asumiría su poder y ministerio profético. A partir de ese momento, el legado de Elías continuó a través de Eliseo, demostrando que Dios siempre tiene un plan y que su obra continúa a lo largo de las generaciones. 2 Reyes, versículos 2 al 6 de febrero Reyes, en el momento en que el Señor estaba a punto de llevarse a Elías al cielo en un torbellino, tanto Elías como Eliseo estaban de camino desde Gilgel. Era el último día de Elías en la tierra, y el hebreo sugiere que su partida sería en un instante ventoso o en un momento arrasador. En ese momento, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas del Jordán. Milagrosamente, las aguas se separaron a ambos lados, permitiendo que los dos cruzaran a pie en tierra seca. Este evento recuerda el antiguo milagro del Mar Rojo, cuando Dios dividió las aguas para que los hijos de Israel cruzaran. Una vez que llegaron al otro lado, Elías habló a Eliseo y le ofreció concederle un deseo antes de que él fuera llevado de su lado. Con humildad y anhelo, Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu, una petición significativa pero difícil de cumplir. Elías le aseguró que si lo veía ser llevado al cielo, su solicitud sería concedida, pero si no lo veía, no se cumpliría. Dos Reyes, versículo 11 de Dos Reyes, mientras seguían caminando y conversando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó. En un instante asombroso, Elías fue llevado al cielo en un torbellino, desapareciendo ante los ojos de Eliseo. La Biblia describe este evento como, así, subrayando lo sorprendente y misterioso del suceso. Dos Reyes, versículos 12 al 15 de febrero Reyes, Eliseo, conmocionado por la partida de su maestro, exclamó, mi padre, mi padre, carro de Israel y su gente de a caballo. Luego, en señal de duelo, rasgó su propia ropa. Con determinación y valentía, recogió el manto de Elías que había caído y regresó a la orilla del Jordán. Tomando el manto, golpeó las aguas y clamó al dios de Elías. Una vez más, las aguas se separaron, permitiendo que Eliseo cruzara a través de ellas. Los hijos de los profetas en Jericó, que habían estado observando desde la distancia, reconocieron que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre Eliseo. Con respeto y admiración, se acercaron a él y se postraron ante su presencia. Esta increíble historia muestra la partida milagrosa de Elías y cómo Eliseo recibió la doble porción de su espíritu, heredando su ministerio y legado. La transición de poder y la continuación de la obra de Dios a través de Eliseo marcan un momento trascendental en la historia bíblica. Eliseo presenció cómo Elías fue llevado al cielo y en un profundo duelo exclamó, mi padre, mi padre, carro de Israel y su gente de a caballo. Desgarró su ropa como señal de tristeza y, con determinación, recogió el manto de Elías que había caído al suelo. Al regresar al Jordán, golpeó las aguas y clamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Una vez más, las aguas se separaron, permitiéndole cruzar a pie en tierra seca, tal como había ocurrido antes bajo la dirección de su maestro. Los hijos de los profetas en Jericó, que habían estado observando desde la distancia, reconocieron que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre Eliseo. Con profundo respeto y admiración, se acercaron a él y se postraron ante su presencia. El sorprendente contrato de no muerte de Elías se hizo evidente de manera repentina. A través de Eliseo, Dios demostró que nada de lo que pertenece a él muere cuando un hombre o mujer de Dios deja esta tierra, es un recordatorio de la vida eterna y el propósito divino en cada vida. Eliseo se convierte en un ejemplo perfecto de cómo Dios siempre tiene un plan, y a lo largo de las eras, ha designado a sus hombres y mujeres para continuar con su obra. Nunca ha sido frustrado, preguntándose qué sucederá después de su partida, pues nuestro Dios creador es todopoderoso y nunca se queda sin recursos. Aunque Eliseo quedó inicialmente sorprendido y asombrado, esa sensación no duró mucho tiempo. Se inclinó y recogió el manto del profeta, recordando las palabras de Elías y el legado que dejaba. Cruzando de regreso el Jordán, tomó posesión del poder que ahora le pertenecía y comenzó su propio ministerio profético. Desde ese momento, el plan de Dios nunca falló, y con la salida de Elías, la entrada de Eliseo marcó un nuevo capítulo en la historia de la obra divina. Número 2. Enoch. La primera mención de Enoch se encuentra en Génesis 5. Aunque hubo otro Enoch, hijo de Caín, aquí nos referimos al Enoch mencionado en Génesis 5.21, quien engendró a Matusalén a los 65 años. Matusalén, como sabemos por nuestras escrituras, fue el hombre más longevo registrado en la Biblia. Si observamos las genealogías, descubriremos que Enoch era bisabuelo de Noé. Incluso Judas 14 hace alusión a Enoch, el séptimo desde Adán, como profeta que advirtió sobre el juicio venidero del Señor contra ellos, en una época de decadencia moral durante los días de Noé. En medio de esa era, donde la mayoría solo se preocupaba por los eventos terrenales, Enoch destacó como un hombre que caminó con Dios. Fue como un soplo de aire fresco en una sociedad corroída por la inmoralidad. Su vida y sus palabras sobre el juicio venidero nos enseñan a vivir para una audiencia de uno y a buscar apasionadamente una comunión íntima con Dios. Enoch fue llevado al cielo sin probar la muerte física, convirtiéndose en un ejemplo para generaciones posteriores, mostrándonos que experimentar a Dios en una nueva dimensión es posible al buscar una cercanía sin precedentes con él. Génesis 5.18-24 narra los detalles de su vida, cuando Jared tenía 162 años, engendró a Enoch. Y después que engendró a Enoch, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Cuando Enoch tenía 65 años, engendró a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, Enoch anduvo con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Enoch fueron 365 años. Caminó Enoch con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoch es un recordatorio de que, aunque la gran mayoría de los creyentes pasarán por la muerte física, hay una redención última para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Su ejemplo nos da esperanza y certeza de que triunfaremos sobre la muerte, así como él fue llevado al cielo sin probar la muerte física. Su vida nos desafía a mantener una comunión cercana con Dios, caminando con él en cada paso de nuestro viaje terrenal. Número 3. Cristianos en los últimos tiempos. A medida que avanzamos en la profecía registrada, encontramos eventos que aún deben cumplirse, según lo escrito. Aunque no conocemos la hora precisa del regreso de Jesús, es cierto que los cristianos en los últimos tiempos experimentarán el evento conocido como el rapto. Es importante destacar que, según 1 Tesalonicenses 4, 13-18, tanto los cristianos que hayan fallecido previamente como aquellos que estén vivos en ese momento participarán juntos en este evento sobrenatural. El pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13-18 nos brinda esperanza y claridad en cuanto a los acontecimientos futuros. El apóstol Pablo nos dice que no debemos ignorar el destino de los creyentes que han fallecido, para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. De hecho, aquellos que han depositado su fe en Jesús, vivirán una esperanza segura de resurrección. Así como Jesús murió y resucitó, Dios traerá consigo a aquellos que han muerto en Cristo. La descripción del rapto en este pasaje es impactante y llena de significado profético. Se nos dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel y con la trompeta de Dios. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por aquellos que estén vivos y permanezcan hasta su venida. Serán arrebatados juntos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estarán siempre con Él. En este escenario, podemos observar una paralela significativa con el caso de Enoch. Así como él fue llevado al cielo sin probar la muerte física, los cristianos en los últimos tiempos experimentarán el rapto, siendo arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Es esta conexión profética la que resalta la importancia de la tradición de Enoch y su ejemplo de cercanía con Dios. Por lo tanto, la historia de Enoch prefigura la esperanza de toda una generación de creyentes que no experimentará la muerte física. El rapto será un momento sobrenatural y glorioso para aquellos que han puesto su fe en Jesús, y nos alentamos unos a otros con estas palabras sobre nuestra reunión con los creyentes que han partido antes que nosotros. En definitiva, nuestra esperanza radica en que seremos transformados y reunidos con el Señor para siempre en ese maravilloso evento del rapto. En resumen, los tres personajes bíblicos que nunca murieron, como Elías y Enoch, y los cristianos en los últimos tiempos que experimentarán el rapto, nos presentan un panorama lleno de esperanza y promesa. Estas historias destacan la profunda relación que se puede tener con Dios y cómo Él puede obrar de manera sobrenatural en la vida de aquellos que le siguen fielmente. La vida de Elías nos enseña sobre la valentía de defender la verdad y mantenernos fieles a Dios, incluso en medio de la adversidad y la corrupción. Enoch nos muestra cómo caminar íntimamente con Dios en un mundo cada vez más decadente, profetizando sobre el juicio venidero y demostrando que Dios tiene un plan para aquellos que confían en Él. Además, el rapto, como se describe en las Escrituras, nos da una esperanza inquebrantable de que aquellos que creen en Jesús serán arrebatados en un instante para estar siempre con Él. Estos relatos bíblicos nos animan a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra redención final está asegurada y que no hay muerte que pueda vencer la promesa de la vida eterna en Cristo. Al reflexionar sobre estas historias, nos inspiramos a vivir con coraje y fe, confiando en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que, como seguidores de Cristo, seremos parte de su plan redentor en los tiempos venideros. Así que, mantengamos nuestros corazones firmes en la verdad de las Escrituras, anhelando el día en que nos reuniremos con nuestro Salvador y encontremos descanso eterno en su presencia. Que estas lecciones de Elías, Enoch y el rapto nos impulsen a seguir sirviendo fielmente a Dios y a mantener viva la esperanza de un futuro glorioso en su reino eterno.